... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cometelo... ...programa de cocina que se viste de gala... ...porque hoy preparamos uno de los dulces más tradicionales... ...y típicos de nuestra gastronomía... ...hablamos de los piononos... ...piononos que vamos a hacer desde el principio... ...no tenemos nada preparado, lo vamos a hacer todo aquí... ...delante de vosotros, receta sencilla y muy tradicional... ...y de verdad, hoy el tren gastronómico de Cometelo... ...se detiene en un lugar muy pintoresco de nuestra gastronomía... ...hablamos concretamente de Alhama de Granada... ...en la provincia de Granada. Nuestro programa de hoy... ...tiene como protagonista la harina... ...pero también el valor patrimonial y etnográfico... ...de nuestros harineros... ...para ello, vamos a visitar... ...una antigua fábrica de harinas ubicada en Alhama de Granada... ...que se ha convertido en un auténtico museo. Hola, soy Amparo Olmos... ...y trabajo en la oficina de turismo de Alhama... ...Alhama ha tenido muchas fábricas y molinos... ...y no es desde ahora, sino que ya viene de época musulmana... ...el porqué de las fábricas aquí... ...de estas solo no, sino de todas las demás... ...es gracias a la abundancia de agua... ...y también gracias a las tierras de Alhama... ...que de siempre han producido mucho cereal. Este edificio, ejemplo de la arquitectura popular industrial... ...del siglo XIX... ...estaba capacitado para albergar... ...todos los procesos de fabricación de la harina... ...desde la recepción del trigo... ...hasta su empaquetado y envasado. El proceso en una fábrica de harina es bastante largo... ...pero podríamos resumirlo finalmente en tres pasos... ...la recepción, la limpieza, la molienda... ...y la obtención de los productos... ...que sería la harina o el salvado... ...en el paso de la limpieza pues pasa por diferentes máquinas... ...lo que quita diferentes tipos de suciedad... ...cuando se muele, pasa por tres molinos... ...que una vez triturado pasa por otras máquinas clasificadoras... ...que realmente es lo que hacen... ...que se llegue, que se clasifique a los productos que hemos dicho... ...los productos finales, la harina o el salvado". El trigo, procedente de los hilos de Motril... ...Baza, Loja y Santa Fe... ...llegaba hasta esta fábrica para obtener, así... ...las distintas harinas que eran transportadas por los arrieros... ...hasta las panaderías. La harina, cuántas recetas de nuestra gastronomía... ...pensadlo, podríamos hacer si no tuviéramos harina... ...muchas caerían, se quedarían en el camino... ...por eso nosotros hoy disfrutamos de la harina... ...pero además vamos a hacer, mirad... ...el bizcocho de los piononos... ...la crema pastelera y un almíbar para bañarlo... ...es decir, tres recetas en una... ...vemos los ingredientes y empezamos. Para el bizcocho necesitamos huevos, azúcar, miel... ...rayadura de un limón, harina y canela molida... ...para la crema pastelera, maicena, huevos, leche y azúcar... ...y para el almíbar, agua, azúcar y un poco de ron. Pues familia, lo primero que vamos a preparar... ...es nuestro bizcocho, más o menos... ...tarda el mismo tiempo el bizcocho que la crema pastelera... ...incluso que el almíbar... ...porque todos los ingredientes tenemos que dejar... ...después que dejar que se enfríen... ...tanto el bizcocho... ...que tenemos que guardarlo primero a temperatura ambiente... ...y después ya en la nevera... ...y la crema pastelera, que bueno, sí, la crema pastelera... ...veréis, yo creo que tarda menos que el bizcocho... ...porque la crema pastelera, una vez que la tenemos... ...la podemos extender, en lugar de ponerla en un recipiente... ...a lo mejor chiquitito, la podéis extender si queréis... ...con un recipiente grande... ...y se guarda en la nevera rápido y se enfría antes... ...pero vamos, lo ideal de los piononos... ...es que si tenéis pensado hacerlo... ...los hagamos con tiempo, es decir... ...por la mañana nos ponemos... ...porque los vamos a hacer para la merienda... ...o los hacemos por la noche... ...porque los vamos a hacer para el día siguiente... ...y ya dejamos todos los ingredientes... ...y por la mañana tranquilamente... ...están todos los ingredientes fríos... ...es un poco lo ideal... ...no pasa nada de todas maneras... ...esto lo digo con la boca chica... ...que yo alguna vez he hecho piononos express... ...y he tenido que hacerlo después de comer para la merienda... ...y bueno, se los comió unos tibios... ...pero estas cosas yo no las puedo decir, ¿vale?... ...yo las pienso pero no las... ...os lo he dicho... ...os lo he dicho, ¿no?... ...se me ha escapado... ...bueno, pues mirad... ...vamos a preparar el bizcocho... ...el bizcocho tiene que ser un bizcocho... ...el horno lo tengo... ...precalentado a 240 grados... ...230, 240... ...tiene que ser mucha temperatura... ...para que se haga por fuera... ...y por dentro se quede flexible... ...para que podamos enrollarlo... ...de todas maneras vamos a ver varios trucos... ...para que sea más fácil enrollar... ...un brazo de gitano, al fin y al cabo... ...un píono no finito... ...es un brazo de gitano... ...pero vamos... ...cada cosa a su tiempo... ...lo primero... ...cogemos... ...cuatro huevos... ...que vamos a empezar a montar... ...en alguna receta lo que se hace es que se montan... ...las yemas por un lado y las claras por otro... ...podemos montar los huevos directamente así... ...y tampoco pasa nada... ...eh mira... ...ha caído dos yemitas, que bonito... ...es verdad, dos yemas... ...a ver este, el último... ...probamos... ...y dos yemas... ...sí señor... ...buenos ingredientes en esta cocina... ...vámonos... ...le ponemos... ...un pellizquito... ...muy pequeñito de sal... ...pellizco muy pequeño... ...y el azúcar directamente... ...aquí... ...mirad, podéis montarlo... ...o bien a mano... ...o bien con máquina... ...como queráis... ...que queréis... ...decidme que... ...decidme que a máquina... ...a máquina... ...venga, perfecto, a mano... ...pues empezamos a montarlo... ...no me gusta llevar la contraria... ...¿por qué?... ...porque hay alguien en casa... ...que a lo mejor no tiene máquina... ...y dice, entonces ¿qué hago?... ...yo no hago la receta... ...ah, no lo habíais pensado por ahí... ...pues nosotros siempre en Cómetelo... ...cocinamos pensando en todo... ...pues familia... ...pensaréis que Enrique... ...claro, ahora verás tú... ...para montar... ...tenemos que montarlo hasta el punto... ...que llegue a adquirir un color blanquecino... ...esto requiere tiempo... ...en una persona normal sí... ...pero yo... ...yo tengo la capacidad de que estoy en la tele... ...y en la tele sabéis lo grande que tiene esto... ...que yo me pongo así de repente y digo... ...cámaras rápidas... ...familia... ...ea... ...el milagro de la tele... ...pero ya lo habéis visto eh... ...tranquilidad, paciencia... ...y se acaba montando... ...y además... ...el brazo no duele para nada... ...lo podéis seguir usando en la cocina... ...que nada, ¿qué os hace falta? ...un cuchillo, pues ya para cortáis... ...qué barbaridad... ...bueno, era una forma... ...de siempre adaptar la receta... ...a todos los que estén en casa... ...alguien que no tiene máquina... ...no nos podíamos quedar con esa espinita clavada... ...mirad, vamos a poner trucos... ...trucos, trucos, trucos... ...como queremos que el bizcocho... ...se enrolle fácilmente... ...le tenemos que dar en cierta forma... ...una textura... ...pues melosa... ...y con qué ingrediente se lo podemos dar... ...con la miel... ...le vamos a poner a nuestro bizcocho... ...una cucharada de miel... ...la miel va a hacer que sea más flexible... ...hacemos así, cerramos... ...con esto es suficiente... ...un pellizquito de miel... ...no queremos que afecte mucho al sabor... ...pero sí a la textura... ...le voy a poner también... ...un poquito de ralladura de un limón... ...que nos va a ayudar... ...a que sea... ...entenderme la expresión... ...un poquito menos... ...como... ...respecto a la crema... ...respecto al dulce, al bizcocho... ...pues siempre el limón nos va a ayudar... ...a que sea un poquito menos empalagoso... ...a que sea más fácil en... ...más fácil en boca se suele decir... ...es decir, vamos, que esté más bueno... ...al fin y al cabo, todo eso se resume así... ...pongo ralladura... ...de un limón... ...siempre que rallamos un limón... ...el limón no se tira, eh... ...el limón se aprovecha... ...lo podemos aprovechar para jugo... ...para lo que queráis... ...para una paella... ...hacemos en casa un arroz... ...por qué no le vamos a poner un limón... ...que este no tiene piel... ...bueno, sí, no tiene piel... ...pero lo aprovechamos... ...lo fácil es tirar las cosas... ...y nosotros aquí no queremos tirar... ...venga, ralladura que hemos puesto por aquí... ...vámonos... ...sigo batiendo un poquito... ...¿veis la esponjosidad que ha cogido?... ...solo, eh... ...solo le hemos puesto, ya habéis visto... ...un poquito de azúcar... ...los huevos enteros... ...y hemos batido, batido... ...con el pellizquito de sal... ...y ya está... ...la sal es para crear un poco de contraste... ...una vez que lo tenemos aquí... ...que tiene esta textura esponjosa... ...os recuerdo, tengo el horno precalentado... ...a mucha temperatura... ...en casa, 230 o 240 grados... ...vamos a añadir la harina... ...pero la harina... ...para que sea más fácil mezclar... ...la vamos a tamizar... ...de esa forma... ...pues... ...se mezcla mucho más fácil... ...y hay menos posibilidad... ...de que se formen grumos... ...añadimos... ...la mitad... ...vamos a añadirla en dos partes... ...¿veis... ...un simple colador, se le da... ...le damos así que caiga... ...y ahora tenemos que... ...mezclar con movimientos envolventes... ...es decir, de abajo hacia arriba... ...de abajo hacia arriba... ...y del centro... ...hacia afuera... ...vamos dándolo así... ...y de afuera hacia adentro... ...vamos, pero lo importante... ...de abajo hacia arriba... ...como rodeándolo... ...la harina como pesa más... ...tiende a irse al fondo... ...entonces siempre... ...con la espátula... ...o con la cuchara de madera en casa... ...siempre mezclando bien... ...es un bizcocho que se hace en el horno... ...cuidado eh... ...se hace en el horno en cuestión de... ...cuatro o cinco minutos... ...no tarda más... ...veis, vamos dándole, vamos dándole para... ...con estos movimientos lo que tratamos es de evitar... ...que se bajen mucho... ...las yemas que hemos montado... ...el aire que le ha entrado a las yemas y a las claras... ...vamos, al fin y al cabo al huevo entero... ...porque cuando uno está montando... ...cuando uno le está dando con la varilla... ...lo que está haciendo es... ...metiendo aire... ...para que quede esponjoso... ...ya está eh... ...no está haciendo otra cosa rara... ...no, no, no, metiendo aire... ...esta masa... ...que hemos batido... ...crece... ...porque le ha entrado aire... ...aquí... ...terminamos de añadir harina... ...terminamos de mezclar con movimientos envolventes... ...suave, eh... ...suave, esto sí es importante, suave... ...un bizcocho que no le vamos a poner nada de levadura... ...incluso no nos interesa que suba... ...muchas veces si cuando hacéis el bizcocho ha subido mucho... ...le podéis dar un poquito con las manos cuando sale... ...para aplastarlo... ...porque cuanto más finito sea el bizcocho... ...más bonito nos va a quedar después el rulo... ...el rollito... ...de nuestro pionono... ...le doy aquí... ...vamos... ...mezclando bien... ...asegurándonos que no hay nada en la base... ...veis, vamos levantando... ...esto ya... ...yo creo que promete... ...ahí lo tenemos... ...se mantiene esponjoso... ...bien... ...pues una vez que lo tenemos ahí... ...preparamos, mirad... ...placa de horno... ...en la placa de horno vamos a poner... ...papel vegetal o papel sulfurizado... ...pero además al papel sulfurizado... ...le voy a dar un extra... ...y aunque no se agarra... ...le pongo aceite... ...lo engraso con aceite de oliva... ...lo podéis engrasar en casa también con mantequilla si queréis... ...de esa forma nos aseguramos que después se despegue... ...pues un poquito mejor... ...o que no se despegue... ...imaginaros... ...ay Dios mío, ¿qué pasa?... ...pues con esto... ...nos aseguramos que se va a despegar... ...al menos mejor... ...que sólo con el papel... ...extendemos... ...el aceite... ...lo engrasamos al fin y al cabo... ...ya sabéis que esto se dice en cocina engrasar... ...engrasamos un poco la placa, el papel... ...y listo... ...lo tenemos ahí, esto fuera... ...y vamos a verter nuestra masa... ...que quede bien... ...y añadimos... ...sin miedo... ...en las cocinas... ...normalmente los bizcochos... ...cuando se hacían antes se ponían en una manga pastelera... ...y con la manga pastelera... ...se vertía... ...y de esa forma quedaba repartido... ...pero... ...como queda así... ...un bizcocho que nos queda un poquito líquido... ...pues no hace falta ponerlo en manga... ...sino que jugamos con... ...el propio bizcocho... ...vamos a ir moviendo ahora... ...vamos haciendo así, mirad... ...cogemos los lados que no se salga por... ...por ningún lado... ...lo ponemos aquí cuadradito... ...y vamos echando... ...que llegue por allí... ...que llegue por aquí... ...que caiga para este lado un poco... ...aquí... ...y caiga para aquel lado... ...si veis... ...nos queda un bizcocho fino, 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 fino... ...las medidas... ...que os he dado... ...es para una placa de horno... ...la casera, la que tenemos en casa... ...y lo metemos en el horno... ...240 grados, lo tengo yo... ...y lo vamos a tener aproximadamente... ...unos 4 minutos... ...no hace falta más tiempo... ...en cuanto veáis... ...que se ha tostado por fuera... ...en ese momento... ...lo sacamos del horno... ...vamos, nos da tiempo para hacer un repaso... ...y poquito más... ...para el bizcocho... ...cascar los huevos en un cuenco... ...salar ligeramente y agregar el azúcar... ...montar con la varilla... ...hasta que la mezcla adquiera... ...un color blanquecino... ...añadir entonces... ...una cucharada generosa de miel... ...y la ralladura de un limón... ...seguir batiendo... ...incorporar la harina tamizada poco a poco... ...con movimientos envolventes... ...cubrir la placa de horno con papel vegetal... ...y engrasar con un poco de aceite... ...extender la masa de bizcocho... ...dándole un grosor... ...muy fino... ...aproximadamente de medio centímetro... ...y hornear a 240 grados... ...durante unos 4 minutos... ...continuamos nuestra visita... ...a la fábrica museo de las harinas de Alhama de Granada... ...donde estamos aprendiendo los procesos... ...de molienda y fabricación de harina... ...un producto indispensable... ...no sólo para la obtención del pan... ...sino para numerosas elaboraciones culinarias... ...el agua a los molinos llegaba a través de la sequía alta... ...que una vez utilizaba... ...el primer molino San Francisco la harina... ...pasaba por todo... ...entonces primero llegaría a lo que es el cubo... ...y del cubo lo que haría es saltar el agua... ...la turbina movería el eje central que está en el sótano... ...y que lo que hace es que mueve ya... ...toda la maquinaria de la fábrica". La harina... ...fue un motor económico fundamental en la zona... ...y hoy en día... ...este molino de la purísima... ...es el único que permanece en pie... ...por lo que su valor como muestra de arqueología industrial... ...es aún mayor. "...desde la oficina de turismo... ...organizamos visitas guiadas para conocer la fábrica de harina... ...en verano lo hacemos durante cinco días por semana... ...las siete y media... ...para más información yo aconsejo que visite nuestra página... ...turismosdalamas.com... ...y que si estáis interesados... ...nosotros estaremos encantados de acogeros... ...y enseñar nuestra fábrica". Gracias a la Asociación Amigos del Molino... ...La Purísima de Alhama de Granada... ...y los diversos patrocinadores... ...podemos disfrutar de este molino... ...recordar su pasado... ...y traerlo al presente... ...para que no se pierda una parte de la historia... ...de una época... ...y de una industria la harinera... ...que fue un importante pilar económico... ...de muchas zonas de Andalucía. ...qué bonito, Alhama de Granada... ...al fin y al cabo, toda la geografía andaluza... ...mirad, hemos repasado... ...hemos visto el vídeo... ...y este es tiempo real... ...ahí tenéis el bizcocho... ...es que se hace en nada... ...es un bizcocho que se hace rapidísimo... ...lo apartamos, tocamos... ...vemos que está hecho... ...apartamos... ...apago horno... ...y ahora viene lo bueno... ...mirad lo que vamos a hacer... ...sin quemaros en casa... ...importantísimo el bizcocho... ...lo tenemos ahí un momento... ...necesitamos un trapo... ...que vamos a humedecer en agua... ...vamos, que lo vamos a empapar... ...lo meto debajo del grifo... ...un trapo limpio... ...porque lo que queremos... ...que el bizcocho se conserve... ...con cierta humedad... ...para que podamos después... ...darle bien la vuelta... ...y que gire... ...y haga un buen rulo... ...si el bizcocho se seca... ...problema... ...nos costará más trabajo... ...hacer después el rulo... ...bien empapado en agua... ...escurrimos... ...y exprimimos bien... ...y ahora mirad... ...vamos a poner... ...el trapo... ...así... ...el trapo lo ponemos... ...abierto... ...nos traemos... ...el bizcocho... ...mirad que bizcocho... ...qué cosa más sencilla... ...lo pongo aquí... ...lo ponemos así... ...y vamos a enrollarlo... ...yo voy a hacer dos... ...haré después dos rulos... ...pues cogemos tranquilamente... ...está caliente... ...teneréis cuidado en casa... ...y vamos liando... ...hacemos un rulo... ...y cuando tenemos el rulo hecho... ...hacemos así... ...y lo liamos en el trapo húmedo... ...de esta forma... ...conseguimos que el bizcocho... ...mantenga la humedad... ...lo podéis guardar a la nevera... ...o esperáis... ...un ratito... ...lo dejamos aquí un ratito... ...y ya después cuando ha cogido un poquito de... ...o ha perdido mejor dicho temperatura... ...lo guardamos al frío... ...ya tenemos... ...el bizcocho sencillísimo... ...ya lo habéis visto... ...esto con mucho cuidado... ...lo quitamos de aquí... ...para no quemarnos... ...placa por aquí... ...y cuando esté fría... ...a guardarla... ...y vámonos... ...almíbar... ...mirad que difícil es el almíbar... ...el almíbar que vamos a preparar... ...para el almíbar necesitamos... ...azúcar... ...ponemos... ...unos 100 gramos de azúcar... ...la misma cantidad... ...es decir, el mismo peso de agua... ...cogemos aquí... ...echamos el agua... ...y si queréis totalmente opcional... ...le podéis poner un toquecito... ...de un licor... ...no pasa nada porque el alcohol se va a evaporar... ...le podemos poner por ejemplo... ...un poquito de ron... ...suficiente... ...pero igual que le ponemos ron... ...le podéis poner un poquito de anís... ...un poquito de triple seco... ...brandy... ...un poquito de licor... ...que le da alegría a nuestro pionono... ...vámonos... ...le damos temperatura... ...y lo dejamos que hierva... ...hasta que se mezclen bien todos los ingredientes... ...cuando veamos que el azúcar y todo está bien disuelto... ...lo dejamos nada... ...cinco minutitos... ...y lo sacamos del fuego... ...y de esa forma... ...tenemos el almíbar hecho... ...lo único que hay que dejarlo que enfríe... ...porque si no dejamos que enfríe... ...cuando echamos el almíbar caliente por encima del bizcocho... ...hace que el bizcocho se ponga un poquito caliente... ...como una magdalena... ...cuando la mojamos en el café caliente... ...y se deshace... ...entonces tiene que estar frío... ...nos cogemos por otro lado... ...crema pastelera... ...sencillísima... ...mirad... ...crema pastelera básica que vamos a hacer... ...medio litro de agua... ...medio litro de agua son... ...de agua, perdón, de leche... ...medio litro de leche son... ...dos vasos... ...dos vasos de leche que ponemos al fuego... ...le damos temperatura... ...que se vaya calentando... ...y mientras tanto... ...en un cuenco... ...es que de verdad... ...no se tarda nada en hacer una crema pastelera casera... ...vamos a poner... ...para medio litro de leche... ...insisto, dos vasos... ...un huevo por cada vaso... ...de leche... ...ponemos aquí... ...esto fuera... ...azúcar... ...lo normal son unos 125 gramos... ...pero si lo queréis un poquito más dulce le ponéis más... ...150 o si queréis menos pues le ponéis 100... ...echamos el azúcar... ...mezclo... ...y una vez, pero mezclar... ...no hace falta montar a como hemos hecho antes con el bizcocho... ...aquí solo mezclar... ...una vez que tengo... ...todo con un aspecto homogéneo... ...es decir, que vemos que está bien mezclado... ...hacemos así... ...ya, ya está bien mezclado... ...pues añadimos... ...maicena... ...unos 50 gramos de maicena... ...y esa es la receta... ...vamos, estos son los ingredientes que va a llevar nuestra crema pastelera... ...una receta muy básica... ...veis que el almíbar... ...ya está hirviendo fuerte... ...ya ha levantado... ...le voy a dar... ...temperaturas suaves... ...y lo dejamos tranquilamente, así suavito... ...como os decía, unos minutos... ...mezclo bien, no os preocupéis... ...parece que tiene grumos con la maicena... ...mezcláis bien... ...la maicena va absorbiendo... ...la humedad del huevo... ...y se forma una masa... ...que ya no tiene grumos... ...veis, aquí está... ...pues lo único que nos falta para la crema pastelera... ...es que la leche esté caliente y la vamos a añadir aquí... ...es que se hace en un momento... ...yo muchas veces... ...la crema pastelera, mirad... ...hago crema pastelera en mi casa... ...porque después cogeis galletas de toda la vida... ...galletas abiertas... ...crema pastelera fría... ...cerráis con galletas... ...la pasáis... ...eso, por huevo batido... ...lo rebozáis... ...y después por azúcar y canela... ...oh, ¿cómo está eso?... ...porque la crema pastelera... ...cuando la echamos en la sartén... ...se calienta dentro de la galleta... ...y se vuelve un poquito más líquida... ...na... ...na... ...vamos a dejar que la leche comience a hervir... ...que va a hervir bastante rápido... ...porque ya está echando humo... ...y vais a ver lo que yo llamo con cariño... ...el milagro de la crema pastelera... ...ya lo hemos hecho alguna vez aquí... ...y es que... ...uno empieza a mezclar y parece como que no tiene... ...oh, esto... ...cuidado que no te va a salir... ...no, no lo veo yo... ...no, cuidado... ...y de repente... ...en un momento... ...sale la crema pastelera... ...el almíbar... ...lo retiro ya, eh... ...mirad... ...ya está bien mezclado... ...¿veis?... ...la mezcla perfecta... ...pues lo retiramos... ...y dejamos que se vaya enfriando... ...ya tenemos el almíbar... ...la leche... ...está a puntito... ...ay, a puntito de empezar a hervir... ...ya está empezando a echar las primeras pompas... ...¿lo veis por ahí que están empezando las primeras pompitas?... ...ahí van... ...por el lado... ...pues una vez que tenemos esas primeras pompitas... ...nos cogemos con mucho cuidado... ...antes de que suba la leche y rebose... ...y vamos a echar... ...mirad... ...si echo toda la leche de golpe... ...corro el peligro que se cuajen los huevos... ...entonces añado un poquito de leche... ...mezclo... ...así... ...no hace falta echar toda... ...y ahora devuelvo... ...nuestra mezcla a la cacerola... ...crema pastelera... ...ole, ole y ole... ...y ahora viene el milagro que os decía de la crema pastelera... ...empezamos a mezclar... ...sin miedo... ...vamos mezclando... ...vamos mezclando... ...y de repente... ...a uno le entran dudas... ...y dice... ...¿me habrá dado Amador la receta correcta?... ...¿me estará saboteando Amador la crema pastelera?... ...¿le habrá hecho algún ingrediente secreto... ...y no lo he visto yo y no va a cuajar?... ...yo por si acaso soy un hombre de fe... ...y confío en Amador... ...y voy a seguir mezclando... ...y voy a seguir mezclando... ...y de repente... ...oye pues no, esto que no cuaja... ...¿qué pasa?... ...tiene hasta espuma... ...pero esta espuma desaparecerá... ...¿no desaparecerá?... ...bueno... ...somos hombres de fe... ...y seguimos mezclando... ...y resulta que llega un momento... ...en el que... ...oye me está costando más trabajo... ...a ver si va a resultar... ...que sigo mezclando... ...y va a empezar hasta a desaparecer la espuma... ...y la crema pastelera... ...empieza a estar cuajada en el centro... ...y yo sigo mezclando... ...y la espuma empieza a desaparecer del todo... ...y la crema pastelera resulta que está pesando... ...y sin quererlo... ...aquí en un momento... ...la crema pastelera que ya está hecha... ...ea, la mantenemos al fuego... ...unos segundos para que se cocine la maicena... ...mirad que crema pastelera... ...sencilla, fácil... ...ingredientes básicos... ...que le queréis poner un poquito de canela... ...una ramita de canela cuando calentáis la leche... ...un poquito de vainilla también si queréis... ...cuando calentáis la leche... ...lo que queráis... ...mezclamos aquí... ...aparto del fuego... ...apagamos... ...mira, mira como hierve... ...y eso sí... ...apartamos siempre en otro recipiente... ...para que no se nos pueda agarrar en el fondo... ...apartamos crema pastelera... ...y ya sabéis el truco... ...igual que cuando hacemos masa de croquetas... ...siempre... ...cogemos... ...plástico de cocina... ...aquí me lo preparo... ...y cubro la superficie... ...para evitar que esa crema pastelera forme costra... ...y ya tenemos... ...aquí... ...hecho el bizcocho... ...tenemos hecho el almíbar... ...tenemos hecha la crema pastelera... ...¿sabéis lo que queda?... ...montar los piononos... ...mirad, ve... ...lo ponemos así... ...y los piononos los montamos justo... ...en unos segundos... ...pues familia, vámonos... ...que tenemos todos los ingredientes preparados... ...desenrollamos... ...epa, y que no te vayas muy lejos... ...nuestro bizcocho... ...esto ya sabéis, lo tendemos para que se seque... ...hay que lavarlo, hay que lavarlo... ...y ahora mirad... ...con mucho cuidado, como lo hemos dado humedad... ...mirad que bien se despega... ...¿lo veis?... ...mirad, mirad que bien se despega el bizcocho... ...vamos a ir desenrollando con cuidado... ...vamos desenrollando... ...ahí, quietecito... ...quietecito con cuidado... ...quietecito... ...vamos con cuidado... ...aquí un poquito más... ...que la humedad, la humedad, la humedad... ...aquí... ...extendemos bien... ...mirad, no os preocupéis por esto, eh... ...que eso el pío no nos después cerrado... ...no se nota... ...y ahora mirad, cogemos... ...almíbar... ...vamos a empapar... ...el bizcocho con almíbar... ...se ha abierto un poquito, eh... ...esto no tenía que pasar... ...pero aquí no hay trampa ni cartón... ...y estas cosas pasan... ...y ya está... ...y después no se va a notar... ...que es lo bueno... ...cogemos aquí... ...y empapo bien... ...con el almíbar... ...siempre veis... ...después lo vamos a enrollar por este lado... ...que como veis no se nota... ...por eso os lo enseño, eh... ...que no pasa nada... ...empapamos bien... ...que no le falte almíbar... ...y una vez que tenemos... ...el almíbar echadito... ...por el bizcocho, si veis... ...lo estoy echando por el lado oscuro... ...por el lado tostado... ...porque el lado que siempre queda intacto... ...es el lado que está por fuera... ...el lado blanco... ...le pongo un poquito de canela... ...así espolvoreada un pelín... ...espolvoreamos un poquito... ...suficiente... ...y vamos a extender crema pastelera... ...la crema pastelera podéis hacer un pión o no grande... ...o podéis hacer... ...lo vais partiendo por la mitad... ...yo he dicho antes que igual lo voy a partir por la mitad... ...pero siempre estamos a tiempo de verlo... ...entonces nos cogemos... ...vamos a trabajar cómodo... ...apartamos, voy a trabajar aquí en este lado... ...para enrollar bien... ...vamos a trabajar aquí... ...y mirad... ...crema sin miedo... ...extendemos crema... ...capa finita de crema... ...no tiene que ser una capa muy gruesa... ...porque después recuerdo que el pión o no... ...va a tener crema por encima... ...le vamos a poner... ...también crema por lo alto... ...entonces... ...tampoco es plan de excederse con la crema... ...bien que llegue al contorno... ...esto ve uno los pasteleros como lo hacen... ...yo creo que han inventado una velocidad... ...que es velocidad a pión o no por segundo... ...qué barbaridad... ...y cogen el pegotoncito justo... ...de crema para acelerar... ...también es verdad que habrán hecho... ...el primer pión o no que habrán hecho en su vida... ...vamos poniendo crema... ...y ahora también le pongo por los lados... ...un poquito... ...ponemos aquí... ...y vamos a cubrir lados de crema... ...que esté todo... ...el brazo gitano... ...aquí... ...bien cubierto... ...por aquí también... ...por aquí... ...oler huele bien desde luego... ...y todavía no lo hemos enrollado... ...y por aquí que le ponemos ya... ...y terminamos por este lado... ...tened en cuenta también... ...que ahora cuando apretemos... ...siempre la masa tiende... ...a salir hacia afuera un poco... ...igual que cuando hacemos un flamenquín... ...ya tengo aquí hasta la mitad... ...yo no lo voy a hacer entero... ...ahiré la mitad... ...y después hago la otra mitad... ...y entonces simplemente... ...vamos liando... ...esto es como un brazo de gitano... ...y liando que quede... ...bien aplastadito... ...vamos liando... ...veis como por fuera... ...nos queda el pionono perfectísimo... ...aplastamos así un poquito... ...y aplasto otro poquito más... ...y ahí se queda el pionono... ...vamos a hacer los piononos pequeñitos... ...yo creo que nos vale otra vueltecita más... ...sí, uno más... ...aquí... ...tenemos el pionono ahí... ...corto... ...cortamos aquí... ...y nos traemos nuestro pionono terminado... ...a la tabla... ...una vez que lo tenemos terminado... ...mirad... ...con mucho cuidado... ...ya simplemente tenemos que ir cortando... ...cogemos así... ...el primero no nos vale... ...cortamos aquí más o menos... ...bueno... ...yo lo voy a dejar ahí... ...y ya Amador dirá si vale o no... ...y vamos cortando con mucho cuidado... ...moviendo bien el cuchillo... ...y mirad lo que tengo aquí... ...una parte de un pionono... ...viene empapadito... ...en nuestro almíbar casero... ...con nuestro bizcocho casero... ...con nuestra crema casera... ...piononos... ...a los que sólo le falta... ...el último toque... ...justo después de este repaso... ...sacar el bizcocho del horno... ...enrollarlo y taparlo con un paño húmedo... ...para el almíbar... ...poner en un cazo... ...100 gramos de azúcar... ...100 gramos de agua... ...y tres cucharadas de ron... ...llevar al fuego... ...y dejar que hierva... ...a fuego suave... ...unos minutos... ...para la crema pastelera... ...calentar medio litro de leche al fuego... ...por otro lado... ...mezclar en un cuenco... ...dos huevos... ...con 125 gramos de azúcar... ...y 50 gramos de maicena... ...cuando la leche comienza a hervir... ...verter un poco sobre el cuenco... ...mezclar bien... ...y volver a poner en la cacerola al fuego... ...con intensidad media... ...hasta que hierva... ...entre dos y tres minutos... ...apartar entonces en una fuente... ...cubrir con plástico... ...y dejar enfriar a temperatura ambiente... ...finalmente... ...desenrollar el bizcocho... ...bañar con un poco de almíbar frío... ...por el lado tostado... ...espolvorear con canela molida... ...y extender... ...una fina capa de crema pastelera fría... ...cortarla por la mitad... ...y enrollar... ...volver a cortar cada rulo en porciones... ...de unos tres o cuatro centímetros... ...tenemos los piononos... ...cortan rodaje... ...mirar... ...crema pastelera... ...cogemos... ...ponemos encima... ...y al final le hago así... ...y le doy como un pequeño golpe de muñeca... ...¿veis?... ...para que no nos quede mucho pico... ...le damos así... ...que no nos quede pico... ...ponemos así... ...ahí... ...que no nos quede el pico... ...esto igual... ...los pasteles... ...lo voy a hacer lo que os decía antes del bizcocho... ...puesto igual... ...le dais así... ...el pequeño golpe de pico... ...y mirad... ...normalmente el pionono... ...¿cómo se ha quemado de toda la vida?... ...se ha caramelizado... ...pues había unas planchas... ...que se calentaban al fuego en casa... ...y después... ...se aplastaba... ...esa crema con un poco de azúcar por encima... ...en casa... ...¿qué se hacía a nivel casero?... ...una cuchara... ...se ponía una cuchara... ...se calentaba al fuego... ...se echaba azúcar... ...y cuando la cuchara con mucho cuidado... ...estaba bien caliente... ...se ponía encima del azúcar... ...y el azúcar se caramelizaba... ...¿qué ocurre?... ...hoy en día muchos tenemos inducción... ...o tenemos vitrocerámica... ...existen... ...unas planchas que son eléctricas... ...porque realmente... ...se van mucho de precio... ...las usan los profesionales... ...las grandes pastelerías... ...pero... ...otra opción que la podéis encontrar... ...en todas las ferreterías... ...en los centros comerciales... ...es... ...los sopletes... ...sopletes ya que son culinarios... ...no son sopletes de soldad... ...esta es una opción... ...que no... ...os digo una cosa... ...este pionono... ...tal cual... ...con un poquito de canela molida por encima... ...cuidado... ...que ya hemos cumplido... ...pero le vamos a dar ese toque que os decía... ...que se le puede dar con el azúcar... ...entonces mirad... ...se le pone... ...por eso no queríamos que tuviera ese pico por encima... ...le vamos a poner... ...bien de azúcar... ...para que se caramelice... ...encendemos soplete... ...con cuidado... ...¿tenías algo que decirme Amador ahora? ...ah... ...ah... ...y vamos caramelizando... ...con una mano... ...voy caramelizando... ...veis... ...se va tostando el azúcar... ...que es bueno... ...y con otra vamos echando azúcar en el otro... ...y voy pasando al otro... ...se va tostando el azúcar... ...se va derritiendo... ...y sigo echando azuquita... ...bien de azúcar... ...eh... ...y va cogiendo la típica imagen que tenemos del pionono... ...¿no?... caramelizado por encima... ...lo ponemos aquí... ...ahora mismo... ...están todos mis compañeros en silencio... ...eso es buena señal... ...eso es buena señal... ...y ya habéis visto... ...decía antes que íbamos a hacer el pionono... ...casero desde el principio... ...no había nada hecho... ...eh... ...hemos partido desde el bizcocho... ...hemos hecho la crema pastelera... ...hemos hecho el almíbar... ...todo... ...tenemos los piononos terminados... ...apago soplete... ...es siempre importante... ...si tenéis soplete en casa... ...nunca lo dejéis así... ...así... ...siempre... ...hacia afuera... ...que si por alguna razón os lo dejáis encendido... ...no haya peligro... ...ponemos los piononos con mucho cuidado... ...en nuestra placa... ...piononos que... ...bueno... ...si queréis hacerlo más fino... ...se hacen más fino... ...simplemente es... ...el rulito que hagáis de bizcocho... ...cuanto más bizcocho tenga... ...pues veis... ...más grandes salen los piononos... ...y este por ejemplo... ...que lo ponemos por aquí... ...repartimos un poco... ...y tenemos terminados nuestros piononos... ...nos queda un poquito de crema pastelera... ...después voy a hacer lo de las galletas... ...que os dije... ...galletas rellenas... ...está bueno eso... ...y vámonos... ...tenemos aquí... ...piononos... ...caseros 100% terminados... ...le damos un poquito de color... ...con una rama... ...de hierbabuena... ...que ponemos por ejemplo aquí... ...y otra más... ...en ese hueco... ...aquí... ...ponemos un poquito de hierbabuena... ...y receta... ...clásica de nuestra gastronomía... ...a vuestro alcance... ...con fáciles ingredientes... ...y fáciles procesos de elaboración... ...piononos... ...en Alhama de Granada... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor...